Este 15 de enero se celebraron los 10 años de revolución, un evento multitudinario en el que se pasó revista a todo lo que se ha hecho en esta década ganada para la patria. 10 años en los que el presidente Rafael Correa hizo lo que dijo cuando llegó al poder. Ojalá que el próximo presidente pueda hablarles como yo, mirando a los ojos, con la frente en alto, por haber cumplido, por jamás haberlos traicionado. Y está escrito y quedó registrado para la historia, una historia que empezó hace 10 años de la mano de un joven político. Convocaré a la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea Nacional Constituyente de Plenos Poderes que busque superar el bloqueo político, económico y social en el que el país se encuentra sumergido. Y cumplió. La consulta popular, la elección de los constituyentes y la aprobación de la constitución, que también fue autorizada por el pueblo, se dio con el apoyo de todos. Endureceremos leyes que impidan la corrupción, como la ley de enriquecimiento ilícito, y se las extenderá el sector privado. La lucha contra la corrupción debe ser la lucha de todo un pueblo. Y se cumplió. Con la nueva constitución empezó la transformación legal del Ecuador. Luego vino una consulta popular para tener nueva justicia. El pueblo exigió reformar las cortes con jueces probos, seleccionados por sus méritos y no por sus contactos políticos, como en tiempos de la partidocracia. También el pueblo, en esa misma consulta popular, exigió castigar el enriquecimiento privado, no justificado, pues en el pasado no era considerado un delito. La nueva conducción económica del Ecuador priorizará una política digna y soberana, con una clara opción preferencial por los más pobres y postergados, y priorizando al ser humano sobre el capital, donde el Estado, la planificación y la acción colectiva recuperen su rol esencial para el progreso. Con esta nueva concepción de desarrollo, se cambió la educación, se planificaron nuevas infraestructuras educativas en todo el país, se hicieron nuevos hospitales, nuevos cuarteles policiales, nuevos sistemas integrados de seguridad, carreteras, puentes, puertos para unir pueblos. Sepa usted que esta espada, al igual que los regalos que hemos recibido de diferentes gobiernos, amigos, delegaciones, etc., irán a un museo presidencial que iniciaremos en el Palacio de Carondelet, porque tengo muy claro que no son regalos a Rafael Correa, sino al presidente de la República del Ecuador, y esto pertenece al pueblo ecuatoriano. Y se cumplió. Los regalos de estos 10 años están a la vista de todos en el Palacio Presidencial. Algunos han sido subastados para obras sociales. Entré sin nada y saldré sin nada, ligero de equipaje, como los hijos de la mar, como cantó Antonio Machado. Nunca más promesas incumplidas. Diez años en que se ha devuelto el valor de la palabra. Yo solo soy simple instrumento de poder ciudadano. Jamás los defraudaré. No me defrauden ustedes. Hasta la victoria siempre, queridos hermanos y hermanas. Gracias. 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 Gracias.